El coordinador de protección civil de Mazatlán, Oscar Roberto Osuna Tirado, señaló que la lluvia registrada a la madrugada del miércoles fue la más intensa de la actual temporada. Mencionó que se realizaron trabajos de bombeo en las zonas más inundadas de la ciudad, además del retiro de algunas ramas y árboles que se desprendieron en los principales cuadros de la misma. Tuvimos algunas afectaciones en algunos puntos, obviamente en lo que es la altura de con la pesca, pues la bomba con agua que nos facilita, pues estuvo trabajando, ya Obras Públicas nos comenta que el día de mañana ya se instala, ya la bomba que está permanente en ese punto para que empiece a funcionar. Tuvimos algunos árboles con desprendimiento de ramas en el centro histórico, una palmera lo que es en la avenida del mar, tuvimos inundaciones en unas viviendas precisamente porque están reparando la calle en cuestión de pavimentación y el drenaje se metió a los domicilios por estas reparaciones, no hubo necesidad de evacuar gente, se apoyaron alrededor de siete vehículos que se quedaron parados tanto en Camarón Sábalo como lo que es la Clulizarra a la altura de espaldas de la PGR, de ahí en fuera pues se estuvo monitoreando hasta las cuatro de la mañana. Detalló además que el canal ubicado en el fraccionamiento El Toreo se desbordó, mientras que el instalado en el Arroyo Jabalíes alcanzó un 80% de su capacidad. No hubo desbordamiento de los que son los canales de las partes bajas, únicamente lo que es a la altura del Toreo, que se desbordó lo que es el canal y de ahí en fuera pues el canal, el Arroyo Jabalíes estuvo al 80% de su capacidad sin que se desbordara en ningún punto. Fueron rechas de viento alrededor de los 35 kilómetros por hora que nos arrojó lo que es el observatorio. Las compuertas desde el primer momento que empiezan a caer las lluvias, el protocolo que tienen ellos dentro es inmediatamente abrirlas y nosotros vamos y verificamos. De igual manera los vecinos del Toreo pues hacen el reporte y nosotros acudimos de todas maneras nuevamente. El coordinador señaló que se esperan lluvias de mucha intensidad en los próximos días, por lo que realizó recomendaciones a la población para evitar accidentes. Básicamente que esté atento a los boletines que emite el Sistema Meteorológico Nacional principalmente y estaremos muy al pendiente para darles las medidas preventivas necesarias, estaremos haciendo recorridos y poniendo en práctica lo que es el Plan Familiar de Protección Civil. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.